el amuleto malvado bueno pero que dice que hay otro hay que hay otro yo en la partida que un chico de youtube sea bienvenido a un nuevo vídeo de libre que en este caso estamos jugando con el amuleto malvado y vamos a ver qué tal nos sale esta partida voy a seguir por acá matía gratis 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 a ver vamos a capturar primeramente esta zona no ok hay ayuno para hay dos voy para allá yo creo que de esta parte no voy a hacer mucha baja pero sí que vamos a divertirnos un poco con ésta en esta arma bueno ésta también tiene el amuleto malvado así que vamos a darle cañita ok o seguir a base no 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 creo que no están en base así que pasamos de largo vamos a seguir por acá bueno que con este personaje corro muchísimo y tengo un súper salto que te quedas loco niña de aquí no es que es muy muy rápido vale tú por aquí le damos acá hay uno se le damos a matar ahora ya vale acabemos 1 te voy a subir por aquí cuando subir a ver si le damos uy se se me ha ido muy lejos ok vale muerto uy detrás de mi ayuno eh dónde estás estás está por aquí no vale sí está por acá creo que está escondido vale ahí estás ven acá pinche puto ven también tus nalgas desgraciados pero ven acá vale este este va a morir vale muerto deberían de esponiar en base si no estoy mal vamos a saltar acá ok tiene que esponiar aquí por obligación tenía que poniar aquí porque ya no tienen bandera o si tienen bandera no no tienen bandera aquí no sale a este había uno aquí con había uno aquí con con el demoledor había aparecido ver a un tipo aquí con demoledor a ver ok vamos a equiparnos otro de estos no sé dónde están vale las partidas estas son demasiadamente cortas así que vamos a darle a este porque es que si no si no lo hay yo lo matan ellos vale ok vamos a recargar otro de estos vale se ha conectado otro trolling bien de esponiar acá así que vamos a ir acá de primeros bueno hay uno allá porque sale bueno ese paso pasamos de ese tiene que esponiar aquí que no nos dé tal vez está muerto hay otro eh por acá hay otro vamos a este este tiene la un arma premium no me acuerdo qué arma es esa vale van a esponiar acá eh así que hay que hay que ir para acá en bombas compañeros en bombas bueno como este corre rápido puede llegar súper rápido a lo que vendía haciendo las zonas y es muy guay bueno este es el que tiene el amuleto malvado si no estoy mal hay uno al fondo que me está me está disparando vale ese está muerto bueno este no lleva el amuleto malvado pero si que había uno que lleva el amuleto malvado bueno ve pero que dice que hay otro que hay otro yo en la partida no jodas ve hay otro yo en la partida y que tú estás buggeado ahí o que que te pasa compañero o tiene un arma súper kawaii yo nunca nunca pude usar esa arma eh dónde estás ven acá pinche puto que arma tan kawaii tiene cómo se llama esa arma yo no la tengo eh y tampoco la puedo comprar nunca nunca la vi 9-0 vea bueno el young gameplay quedó 1-0 tú que estás en el baño que compañero estas partidas son demasiadamente flojas por el simple tema que no hay mucha gente jugando así que es un poco aburrida en sí pero vamos a ver vamos a jugar esta la última para que no sea tan tan floja la partida ya que en sí está floja porque no hay mucha gente jugando y no hay mucha gente buena incluso he jugado he intentado grabar hace como media hora algo así entre partes y partidas y bueno no se pudo porque igualmente están flojas la gente juega con el demoler pero solamente con sorpresa desagradable y lo cual pues es un poco cacker esa arma yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque la partida es boa no 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 es divertido jugar así vaya en realidad mucha gente nube y así una cacker compañeros cacker o no eso que esas partículas que hay allá que son que son que son y alzan la cabeza así que es eso ves hay unas partículas todas raras ahí que haces compañero 10 asistencia y me lo roba el jongen play tú vale pensé que ayer también era otro jongen play por qué me por qué por qué admiten eso me están clonando vale se van toda la gente bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero les haya gustado disculpa que sea muy corto pero lastimosamente no hay nadie jugando o sea nadie 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 es nadie así que lo voy a dejar por aquí espero la llegó usted dice así no viaja sola y su comentario compartiendo y favoritando si no está súper tiempo que se crean a este en mi otro canal que está en la escritura igualmente que mi red social es también está la la comunidad de de débil débil brigada en español creada por mí por yo por john pero pero muérete no a lo mejor y tú qué haces ahí qué hace qué hace qué hace qué hace qué hace qué hace bueno que la comunidad está en la descripción por si se quieren unir débil brigada en android ios y windows form o windows en general así que lo voy a dejar por aquí chicos y quizás sigo jugando y si se une más gente pues verán otra partida básicamente vamos a ver si hay gente con cual se ve la gente aquí aquí ves hay muy poquita gente y bueno están 222 del pelotón aquí jugando que es este que es un clon así que lo dicho yo me despido sueño que play y nos vemos en un próximo y hasta la próxima chao y